Además, una pequeña aclaración, que cuando estábamos leyendo pasa que me vino a la mente muchas cosas como seguramente ustedes, el proyecto en el que estoy en la Universidad de Navarra es de afectividad y sexualidad humana, no de efectividad, aunque seguro que tiene que ver, finalmente, porque evidentemente mucho de nuestra investigación está volcada y esto es en serio, para ayudar en la fertilidad a las parejas que tienen problemas para concebir yendo un poco a contracorriente, digamos, pero en fin, no estoy aquí para hablar de ese proyecto sino de otro, con lo cual tengo que cambiar el switch mental, y básicamente tendría muchas cosas para comentarles, pero quisiera tomar un poco en pie de las cosas que comentaron extraordinariamente Ben y Brian, porque muchas veces nos puede pasar que nosotros los vemos con la energía que esta gente tiene, con la imaginación, con la creatividad, incluso con la capacidad de recaudar dinero, y alguno de nosotros puede decir, yo ni en cuatro reencarnaciones tántricas podría tener esa capacidad de influir, digamos, ¿no? Pero no es verdad, no es verdad, sí podemos hacerlo. Gente como Ben y como Brian han entendido lo que se pueden llamar los circuitos de la toma de decisiones políticas, y entonces se incorporan esos circuitos para influenciarlos, ¿ok? Y entonces viene bien la estructura que tiene esta, digamos, esta triple conferencia, porque ellos le están hablando del Yes We Can, y es más, ya lo hemos hecho, y nosotros les vamos a hablar, o trataré de comentarles que podemos hablarles, porque creo que no va a dar más para eso, de que hemos descubierto como investigadores un poco sociales y gente práctica, de qué manera nosotros, de manera sencilla, podemos entender lo mismo que ellos entienden y empezar a practicarlo de manera, como digo, simple. Y para eso hemos nosotros creado lo que llamamos el método de análisis de escenario, ¿ok? Esto surgió a través de un grupo que empezamos a reunirnos en el Perú hace aproximadamente 12 años, cuando tuvimos la posibilidad de que muchos católicos llegaran a instancias de gobierno y la hicieran desastrosamente mal. O sea, pudimos tener 80 personas en el Ministerio de Salud, pero 80 personas que nunca habían pensado que podían llegar allí y que pensaban que con sus buenas intenciones, con su adhesión a las verdades eternas, era suficiente para cambiar la realidad. Bastó que cambiara la Ministra de Salud y en cuestión de 48 horas quedó un solo funcionario. Y el, digamos, recuerdo de la gestión de ese ministro pasó al olvido en aproximadamente 15 o 20 días. Y además, ¿qué les voy a decir? La época más oscura, retrógrada y vaticana en la salud peruana, retrocedimos 50, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, eso es pensar de que ya teníamos que ponernos los pantalones a largo de pensar por nosotros mismos qué era lo que podíamos hacer para efectivizar mejor esas posibilidades que Dios y muchos buenos políticos católicos habían creado y que nosotros desaprovechamos por no estar preparados para eso. Y entonces empezamos a hablar entre nosotros los del análisis de escenario. Dijimos, una decisión política es como un gran escenario, ¿ok? Entonces, empezamos a ver que no se aplica causa-efecto direccional, sino que es algo como surrounded, es como algo alrededor de. Pero lo primero que tenemos que definir qué es, cuál es el problema que tenemos entre manos, ¿ok? Por ejemplo, cuando nos vinieron a decir del Ecuador que había la posibilidad de que la Corte Suprema aprobara la píldora del día siguiente, la gente ecuatoriana que nos vino a preguntar estaba muy enojada, fíjense qué interesante, porque los grupos abortistas, OLG abortistas, los habían excluido de una junta de ONGs consultiva que iba a sacar un amigo oscuri, lo que saben algo de derecho es un escrito que no sirve para casi nada más que para decir yo pienso esto, pero vamos, la gente lo hace. Y ellos estaban muy fastidiados porque no podían meterse en ese grupo, donde habían 10 ONGs pro-aborto. Si ellos seguían trabajando en lograr meterse a ese grupo, iba a ser 11 ONGs, 10 a favor de liberalizar la píldora y una que encima iba a ser utilizada como para decir, miren, la iglesia aprueba porque democráticamente les hemos ganado, digamos, ¿no? Entonces, mientras tanto, nuestro personal, que se acercó a hacer la asesoría del caso, les dijo, a ver, explícame cuál es la decisión crucial, segundo elemento fundamental del escenario. O sea, ¿qué es lo que va a definir este escenario hacia uno u otro lado? Es una decisión judicial. Ah, una decisión judicial. ¿Y cuántos son los actores que la toman? Actores, sí, sí, las personas físicas que toman esa decisión. Tres. Ah, tres. Son tres jueces. Tres jueces. Y nos estábamos preocupando por las ONGs que son abortistas. Tres jueces que uno era muy amigo de un obispo porque ese obispo había atendido a su padre cuando falleció y le tenía una gran gratitud. Y los otros dos habían sido nombrados por la influencia de un político que era amigo de un cura y al juez. ¿Cuáles? Esos dos jueces le debían el cargo. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿a quién le iba a hacer más caso a esos tres jueces? ¿A nuestros dos amigos clérigos o a las diez ONGs abortistas? ¿Dónde estaba la potencia que teníamos que aplicar del circuito de decisión? En seguir impulsando, que nos dejan fuera y patalear. Oh, esos son malos, no nos dejan entrar. O levantar el teléfono al obispo y decirle, mire señor juez, usted considere, mire que sería bueno porque usted es muy católico, ¿no es cierto? Ah, es católico. Nada ilegal, nada inmoral. No sé si me explico. Recordarle a una persona que es católica, también cuando se sienta a ser juez, no es nada malo. ¿Estamos de acuerdo? Otro elemento fundamental. De paso a Gomi, Publisher y Comisión de México, hemos hecho este librito, nos tomó diez años hacerlo, por eso puedo decirlo con mucha fuerza, donde explicamos a la gente de la calle que en torno a la política se han creado mitos. La política es terrible. Dicen que la política es tan mala que es la única palabra que, agregada a la palabra madre, la vuelve suegra. Entonces, claro, nosotros pensamos en la política en esos términos. Siempre es súper negativo y a política se dedican solo los que ganan su plata con el sudor de la frente de otros y entonces todo el que se mete en política se corrompe. ¿Pensamos eso o no pensamos eso? Es así, por eso que la hagan otros. Yo no me voy a ensuciar las manos. O si lo hago, acepto cierta... En fin. Entonces, primer elemento, saquémonos eso de la cabeza. Política hacemos desde que le decimos a un hijo, pórtate bien en la casa. Y cada vez tenemos que negociar más en términos políticos. Y más si estamos en empresas como España, donde levantar la mano ya es delito, entonces hay que tener mucho cuidado, digamos. Hay que ser un hábil político. O no que los padres que están presentes aquí no se sienten las Naciones Unidas cada vez que el niño, habiendo diez juguetes, quieren los dos el mismo que nunca les gusta ir projusto y empiezan a pelearse. Política está presente en todo momento. ¿Por qué? Porque es la búsqueda del bien común. Segundo elemento. Hay varios mitos, pero voy a seleccionar algunos. Presionar siempre es malo. Decirle a un político de que si él apoya el matrimonio gay puede perder una elección. Fíjense, estoy hablando de un caso que acaban de decir. Presionarlo. Cuidado con lo que vas a hacer. Amenazarlo en un sentido muy positivo. Los políticos son como el perro de Pavlov. Actúan por el placer o por el dolor. Palabras de Direction Institute. Es un esquema que ustedes utilizan más tarde, ¿no es cierto? Y entonces, si ejercemos dolor político, es entender el dolor. No es lastimar a una persona. No vayan, por favor, a meterle un palo en la cabeza al político. No es eso, porque aparte, eso no funciona. ¿Cuál es el dolor? Tener mala prensa, que hablen mal de ti, que se te vayan los votantes, que se te vaya el dinero. ¿Y qué es placer? Que te feliciten, que te den un premio, que te pongan delante. Y entonces nosotros teníamos que ejercer la presión allí. En este caso fue ese. Entonces, finalmente, ¿este escenario cómo se decidió? Tres votos a favor y ninguno en contra. La decisión fue favorable a nosotros. ¿Ok? Pero, a esto tenemos que agregarle lo que se llama la validación de insumos. Ya tenemos el escenario, el problema, los actores, y queda cada actor. Y nosotros, un actor más de la toma de esa decisión, no un espectador. Esa es otra de las cosas fundamentales que estamos trabajando con esto. Reciclemos la cabeza. Somos actores de las decisiones. No solo Brian, no solo Ben, no solo Miguel. Todos nosotros. Doña Rosa, con su delantal, todas las mañanas lavándole el plato en casa, es actriz de decisión política. Y no solo el día de las elecciones, sino los 375 días del año a las 24 horas del día. Porque es un tema de mentalidad. Si yo me mentalizo a ser actor o actriz de la decisión política, lo voy a hacer. Si no, le dejo las decisiones a otros. ¿Ok? Entonces, esos actores, ¿cómo operan en un escenario? Operan mediante insumos. Una palabra que a algunos amigos acá en España les cuesta un poco. ¿Pero qué es un insumo? Esto es muy, muy importante de entenderlo. Un insumo es una idea, un sentimiento, un dato, una frase que es válida dentro del escenario. No importa que sea verdad. Ojo, no estoy diciendo que tenemos que utilizar cualquier medio. Solo que así se actúa en política. De ahí nosotros sabremos que solo podemos usar insumos que sean verdaderos. Pero esto, ¿qué nos ayuda a entender? Voy a dar un ejemplo. Y perdón que mezcle un poco las cosas. El insumo se diferencia de la materia prima. La materia prima es todas las ideas, datos, etcétera, que existen en el mundo. Esto significa que no todas las ideas, no todos los datos valen en un escenario. Hay algunos que son verdades como catedrales y que no son insumos. El aborto es un crimen. ¿Es verdad o no? Pero ¿en cuántos escenarios vale esta materia prima? En este escenario sí. ¿De acuerdo? Ustedes me están validando. Si esto es un escenario, ¿estamos de acuerdo? Ustedes me validan y entonces para nosotros, por eso es fácil hablarles a ustedes. No hay que convencerlos. El insumo está validado. Es válido para nosotros. Pero si vamos a un congreso, si vamos a una discusión hasta de barrio, porque el análisis escenario se puede utilizar en cualquier ambiente, ese insumo no está validado. Y en cambio, por ejemplo, el aborto favorece la salud de la mujer. ¿Es verdad o es mentira? Pero es un insumo en muchos escenarios sí o no. ¿Por qué? Porque el actor ONG abortista, y ahí hay todo un proceso que describimos acá con detalle, apoyado con el actor Ministerio de Sanidad o con el actor periodista, van validando el insumo. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando Cameron en un momento determinado se casa con la idea de que el gay marriage es una cosa, vamos, positiva, es que él compró que le validaron el insumo en ese escenario. Él no empieza si es verdad o no. Le va a decir, ¿esto es válido o no válido para las siguientes elecciones, para no perder votos, para ganar? O sea, cuando Obama ahora se pone a apoyar el matrimonio gay, él dice, esto es una pulseada. Hay dos insumos potentes en el gran, vamos a decir, escenario de las próximas elecciones americanas. Los ultraconservadores, católicos, evangélicos y demás, que están con la vida y que están siendo afectados muy fuertemente y yo me quiero ir a la otra banda y entonces es un pulso, una pulseada, a ver quién gana. Y son insumos. Entonces ahora la carrera es quién valida más y mejor sus insumos frente a ese segmento del que también hablaba recién Brian, que está en el medio y que van a decidir el partido. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que aprender? A validar nuestros insumos. Cada vez que buscamos un argumento no religioso, sino de orden natural, lo que dijo Joaquin Dirara de Medicina, lo que dijo Richard Cohen, es que lo que intentamos no es traicionar nuestros principios, todo lo contrario. Encontrar una validación para que la gente que sí es espectadora del escenario, esté favorable a nosotros y ese escenario se defina en nuestro favor. Y esto lo puede hacer desde el gran político, representante en cámaras, esto lo estamos usando en Naciones Unidas, esto lo estamos utilizando en ministerios, esto lo estamos usando en consejarias, pero también en casa. Cuando tú le dices a tu hijo que se vaya a dormir, eso es una materia prima. Tienes que validar el insumo para que él acepte que es bueno para él irse a dormir y entonces tu ejercicio de la autoridad paterna será más fácil que andar todo el día con la escoba a ver si se va a dormir o no. Y peor si ves en Europa del Lord y tal, donde el sol se oculta a las 10 de la noche y le dices, es de noche, son las 9. No, no hay sol, no es de noche. Entonces, bueno, ahí tienes que convencerlo de que aunque haya sol, ya es de noche y quería dormir. Esto, como ven, es válido para todo. Entonces, nada, contarles eso que estamos trabajando en bajar al llano todo esto que a gente como Brian, a gente como Ben y a muchos que han visto por aquí les sirve a diario para explicárselo no a ellos que ya lo saben, sino a todos, a nosotros que estamos en el llano y que a veces no desesperamos. Finalmente, de nada serviría este análisis si no tenemos, y por eso ponemos aquí la portada del libro El Ajedrez, la mentalidad del ajedrecista. ¿Qué significa esto? Para hacer una buena estrategia, incluso para entender cómo viene la cosa a nivel político, hay que tener un objetivo. Le llamamos nosotros el jaque mate. ¿Cuál es el jaque mate? ¿Por qué te opones al aborto? Nunca te lo has preguntado. ¿Qué quieres conseguir con esa marcha, con esa recolección de firmas? O sea, se juntan un millón de gentes en Madrid, estás a patrero de presidente, y mi pregunta es, ¿y después qué? No lo sabemos, no lo sabemos, no nos hemos sentado a pensarlo. Recién comentaba, si me equivoco Brian, decía, la primera es el mensaje, son las ideas, pero las ideas necesitan objetivos, y a veces, por no tener objetivos, cometemos errores tremendos. Al venir por acá, me encontré en el taxi con un político importante, me lo encontré en el taxi, literalmente, se los juro, y yo no sabía su nombre, pero casi quedó pésimo, ¿no? Bueno, quedé pésimo, pero quiero pensar que no. Y entonces él me contaba que ellos han impulsado una ley, que seguro las conocerán los españoles de aquí, donde se reconoce para el recién concebido, o cuando la mujer se da cuenta que está embarazada, que ese niño puede recibir algunos beneficios de la seguridad social. Nada más. No dice aborto, no dice, ¿cómo se llama? Estatuto del embrión humano, no. Voy a hacer que la seguridad social le dé a esa madre dos centavos más en su asignación, porque el hijo está por nacer. Pero él dice, es que es un paso adelante, es como mover el peón hacia adelante. Su objetivo es el jaque mate, pero al jaque mate no se llega, como una vez jugaba al ajedrez con un chico de cinco años, y él explicaba, mira, acá está la torre, y entonces lo mira así, agarra el caballo y dice, bueno, la tira, ¡fum! ¡Jaque mate! Y así, tira abajo al rey. No, no, hijo, así no se fue al ajedrez. En política a veces actuamos así. Ya, llegó Rajoy al poder, abolición del aborto total. Eso es lo que queremos. Ahora, planeemos las diez, quince, veinte, que eso lo hace hasta hoy, por ejemplo, esto lo hemos conversado con Ignacio muchas veces, y los grupos con los que hemos conversado, pasos intermedios, incluyendo el que el político este me comentaba muy contento, para llegar a que toda la sociedad piense que realmente el aborto es un crimen. Y esto no es la primera que sucede, ya voy terminando, no se me pongan nerviosos. En el libro comentamos un ejemplo de éxito, disculpen, muy emocionado, no, es que en serio, usted es emocionado, que es la abolición de la esclavitud en la Inglaterra de finales del siglo XVIII. ¿Han visto la película Amazing Race? El que no la ha visto, se las recomiendo, ¡eso es! Cuando ellos empezaron el movimiento, Wilberforce y su gente, que en sí que fue Wilberforce, antes de él ya empezó el movimiento, eran los cuáqueros. Los cuáqueros en Inglaterra eran super, super outsiders, porque no se querían sacar el sombrero frente al rey, porque solo se lo sacaban frente a Dios, entonces estaban casi proscritos. Y a pesar de eso, lo primero que hicieron fue transformar una causa religiosa en una causa política. Primer gran éxito. Segundo, decidieron no luchar contra la esclavitud, sino contra el comercio de esclavos. Porque ellos decían inteligentemente, si se acaba el comercio de esclavos, se va a acabar la esclavitud con el tiempo. Y así, en el transcurso de 50 años, con altas y bajas, con grandes éxitos y grandes derrotas, que las reflejamos en el libro, ¿para qué? Para que entiendan que todo esto no se cocina de la noche a la mañana, lograron abolir la esclavitud. Y son un ejemplo para nosotros, porque somos los nuevos abolicionistas. Nosotros queremos la abolición del aborto y de todo aquello que atenta contra la vida. Entonces, aquí lo pueden encontrar, simplemente para que los que me van a preguntar, el libro no está a la venta, ¿para qué me lo hablan? Si no es a través de un curso. En España estamos trabajando con Astioir, un plan para que haya cursos en todas las ciudades de España, con el tiempo. ¿Por qué? Y esto creo que lo entiendan muy bien. La gente que piensa diferente de nosotros, puede aprovechar esto contra nosotros. Y yo quiero que eso suceda lo más tarde posible. Se lo quiero dar, entonces a gente que haya tomado el curso, realmente se comprometa con nosotros, ponga sus huesos en esto y lo pueda aprovechar bien, digamos. No, esa es la única razón. En el resto de los países me pueden mandar mails y nosotros podemos realizar cursos para poder sacar adelante esto. Pero en todo caso, la idea final es, todos somos, no solo podemos ser, somos actores políticos. Solo falta que potenciemos ese protagonismo para cambiar las cosas, tan como Ben, como Harris, Ben y como Brian nos lo han mostrado. Muchas gracias.